Y en el video de hoy vamos a estar hablando de Roberto García Moritán El famoso empresario que se volvió mediático por conquistar el corazón de la Argentina más hermosa de todas Claro que estamos hablando de Pampita Carolina Ardogain No solo se conquistó el corazón de la hermosa Pampita, sino que se casó con ella y tuvieron una hija Pero en este video nos preguntamos ¿Quién es Roberto García Moritán? Quedate con nosotros en el siguiente video para averiguarlo Roberto García Moritán tiene una historia de vida muy particular Hijo del reconocido canciller, también llamado como él Roberto García Moritán Desde pequeño se fue a vivir a Estados Unidos y luego a los 12 años se fue a vivir a Suiza Estuvo un par de años en Europa y luego volvió a la Argentina En donde hizo sus estudios secundarios en una escuela bilingüe Si bien Roberto se recibió de economista en la Universidad de San Salvador Nunca ejerció tal carrera, sino más bien que se dedicó a la gastronomía Y se convirtió en un empresario reconocido del rubro Actualmente Roberto García Moritán se inclinó por la política Con vocación de ayudar a los que más necesitan Caminando en los barrios porteños se hizo una gran popularidad Que hasta el día de hoy llegó a ser legislador porteño Roberto tiene dos hijos con su ex mujer Milagros brutos Santino de 16 años y Delfina de 15 años Fruto de su primer matrimonio Y claro, Ana García Moritán de 3 meses Que ahora es su pequeña hija junto con Pampita Sin dudas hay que destacar que Roberto es todo un caballero Cosa que conquistó a Pampita Si bien tiene gestos espectaculares con ella También hay algo que tiene a favor Que es muy familiero Por eso los hijos de Pampita que tuvo con su ex Benjamín Vicuña Los adoptó como si fueran sus propios hijos Dicho sea de paso, tiene una excelente relación con Benjamín Vicuña Que salen juntos, van a jugar al fútbol y comparten varias actividades Sin dudas que Roberto García Moritán es un tipazo Ideal para conquistar la mujer más hermosa de la Argentina Pampita Si te gustó este video dale me gusta Suscrita a nuestro canal y deja un comentario Muchas gracias ¡Gracias!